buenos días amigos esta es su plataforma digital deportes y más suscríbanse al canal den like al vídeo y activen la campanita en el fin de semana los tigres de licea iniciando la serie final correspondiente al torneo otoño invernal 2023 2024 fueron derrotados en dos oportunidades por las estrellas orientales situación complicada para los tigres luego de estas derrotas ya que se pusieron 02 hoy hay un partido en san pedro de macorís los tigres diríamos que están obligados a ganar para mantener vida en esta serie final ya que de caer 03 se le pondría muy complicada la situación nosotros comentamos en un vídeo que hicimos hace un par de días que como vaya bonifacio van los tigres de licea bonifacio no ha podido hacer nada en esta serie no ha conectado imparables y solamente se ha envasado una sola vez que fue por una transferencia de manera que si bonifacio no se envasa que es el que motor y motoriza en la ofensiva de los tigres pues está un poco complicada la situación para el 6